Bueno, pues vamos con Mantén la Calma del 2019, 101 Minutos Reino Unido, pero bueno Reino Unido, pero Irlanda Dirección Nick Rowell y en el reparto un puño de gente que no lo conocen ni en su casa a la hora de la comida estos tíos no lo he visto yo en mi puta vida parece que es como cine independiente o cine de hecho con 3 eurillos y bueno pues va de un colega que que había sido boceador y está más zumbado todavía que lo de la película de antes está listo de papeles se va a coger y tirarlo al bate, tira de la cadena pues que bueno, me imagino que de la hostia se había quedado zonado y tiene un niño porque este va con el padre claro que la criatura no pudo heredar otra cosa más que la subnormalidad y claro, la MUEP se separó del subnormal por otra parte, lógico y este por la ayuda con los dinerillos que coge haciendo de matón para una familia de digamos unos mafiosillos ahí de medio pelo de allí en Irlanda pues bueno le daban 3 euros por cada vez que costeaba a alguien y el coger ayudaba al niño y bueno pues de esto va la peli la verdad es que lo que has contado en 5 minutos pues ellos se toman pues eso 100 minutos para contarlas yo cuando vi el título original en inglés que es calm with horses algo así como calma con los caballos o calma a tus caballos yo creo yo lo he visto como una derivación de la expresión hold your horses es cuando le dice alguien te viene así muy chulo y aquí se dice es tranquilito pues más o menos es lo mismo y de luego esta película es tranquilita si bueno eso si tiene un ritmo lento cuando la verdad que no dejan de pasar cosas pero tiene un ritmo lento yo creo que también estamos hablando de un pueblo de Irlanda que es donde esta gente tiene sus negocios y bueno pues en los pueblos las cosas son más calmadillas y bueno este tío pues se junta con el hijo de uno de los de los mafiosos estos y el niño pues es más espabilado y como no tiene cono de ir partiendo cabezas por ahí pues tiene al tonto este que le da eso lo que hemos dicho antes dos o tres brillos y mira pega a ese y va y le pega y ya está pero una vez se complica la cosa y le piden que mata un tío y él conoce al tío y entonces pues tiene aunque sea un subnormano un cacho carne con patas pues tiene le da cosilla matarlo entonces empiezan a pasar un montón de cosas que no vamos a contar porque bueno ya sabéis que nuestra filosofía es que nos gusta que veáis las pelis y lo que quiero decir es que debido a esto pues empiezan a pasar cosas raras y explota aquello cuando el jefe de la organización entra en el juego pues empieza a pasar cosas chungas y la verdad que la violencia es bastante explícita es bastante brutal es lo que nosotros decimos la violencia sucia ¿no? realista sí y además está muy bien retratado que es un pueblo después los jefes mafios eso no creáis que son de glamour ni de esta historia son dos pedazos de catetos como dos pianos los pringos de mierda de eso el mafioso de medio pelo son una basura me hizo gracia el nombre de uno de ellos que era Paddy que me acordé de ese personaje tan querido por nosotros de la película aquella de Grabbers que era el borracho oficial del pueblo que no se ha emborrachado y tal pero este es más chungo este Paddy uff tela eso es a lo mejor que es un nombre de allí de Irlanda porque salen que haciendo las pelis irlandes hay un Paddy Paddy sí, sí es verdad y es verdad que el actor este yo lo veía intentando actuar ponerse dramáticos y había veces que parecía que le había dado un algo porque dobla mucho la boca bueno porque tienes que tener en cuenta que está haciendo un boxeador que está tocado está sonado entonces bueno lo que es muy limitado a la hora de demostrar expresiones y después también es muy raro porque está muy tranquilo y de pronto le da una explosión de su normalidad y no vea una de las veces que se lleva al niño tela marinera sí, sí, sí además se ve también el tema de lo que es una pequeña comunidad de que acusan a la madre del niño por tu culpa todas estas cosas que pasan exacto decían que el niño había salido su normal porque la madre le daba los porros y bebía y todo eso esas son cosas que bueno la verdad que en ese sentido la película pues sí está bien retratada y a su manera interesante pero es de combustión lenta quizá el fallo más fundamental que tiene el hombre es lenta pero es que yo creo que a esta película le pega ese ese tipo de de ritmo porque te está contando una cosa de un pueblo incluso los coches de los mafiosos que no es cualquier película de mierda te pone los colegas en el último BMW y todo es hace poco vi una que era vomitiva pero este iba con un BMW es un pedazo de cose que no y aquí iban con un Toyota Felica de los ochentas pero aquí tú ves ni ves Maribel que tenían aquí estos colegas además estaba pintado medio rojo medio negro y todo chusma perdida en fin yo creo que es realista e incluso la situación que propicia el el que diga mira mata este tío por desgracia en un ambiente como ese pues puede ser bastante común si si no si la película lo que tiene que si tú dices que es lenta pero yo creo que lo que es realista si y bastante dura y por añadir un detalle estético aparte de la fotografía gris que a una película irlandesa le pega los paisajes tan bonitos que tiene fuera del pueblo porque el pueblo son cuatro casas y después salen esos campos y campos bueno y las casas si tú te fijas están al borde de un acantilado vamos o sea tú sales un día corriendo de tu casa porque estás feliz porque te ha tocado la primitiva y te caes por el puto acantilado más por culo porque vamos que no tiene cuartelillo si si no en ese sentido la verdad que está bien yo diría pues eso que una curiosidad si que os gusta ver un drama siempre ahí independiente y tal pues mira acción a ir a justita y bueno ahí está digamos que es un baño de realidad que puede pasar en que está situado en Irlanda no lo puede pasar en cualquier pueblo de estos que hay una familia de prestamistas y de de tontos de estos que venden drogas ¿no? sí totalmente simplemente ¡Gracias!